Agentes del escuadrón motorizado asignados a la Unidad Departamental de Prevención Nº 6 lograron darle captura a un sujeto por suponer lo responsable del delito de tráfico ilícito de drogas. La detención se produjo en la carretera que de Choluteca conduce al municipio de San Lorenzo, a la altura de una estación gasolinera, cuando el individuo circulaba de manera sospechosa cargando una maleta y una mochila en las que se le encontró 39 paquetes conteniendo hierba seca supuesta marihuana valorada en unos 120.000 empiras. Solo menciona, estaríamos hablando que mediante los trabajos operativos que se mantiene por parte del escuadrón motorizado asignado a la Dirección Nacional de Prevención y Cierta Comunitaria, se le dio la intervención a este sujeto de 24 años de edad al momento que se observó que circulaba de una forma sospechosa en una unidad de transporte público, bajándose en estos sectores de la salida que conduce hacia Tegucigalpa, es ahí donde se observó que la persona se encontraba un tanto sospechosa, por lo cual los agentes policiales del escuadrón motorizado procedieron a realizar dicho trabajo de inspección y así mismo se le encontró en posesión de 39 envoltorios, los cuales eran transportados una en una mochila, así también otros bolsos que el ciudadano llevaba en posesión y que estaríamos hablando que esta droga ya posta en el mercado tiene un valor aproximadamente de 120.000 empiras. Sin embargo, ya al momento de indagar más, estaremos hablando de que esa persona tiene detenciones en el año 2016 al 2018, esto por diferentes faltas, sin embargo, en el 2023 se le dio la detención esto en el departamento del 8 en cumplimiento a una orden de captura que fue emitida esto en el año 2018 por estar vinculado al delito de robo agravado. Es ahí donde se le está dando el debido seguimiento y que estos trabajos son producto a los diferentes operativos constantes que se tienen en las salidas y entradas del departamento de Choluteca. ¿Levantó sospecha el sujeto y por ende se hizo la revisión del mismo? Así como se lo menciona, estaríamos hablando que en esta ocasión se tiene un operativo, esto en la salida o entrada del departamento de Choluteca, es ahí donde este ciudadano se bajó de una unidad de transporte público, o sea, un taxi, y que se mostró de una forma sospechosa, un tanto nerviosa, por lo cual los agentes policiales al momento de aplicarle el ojímetro y también hacerle el debido trabajo de inspección, estaremos hablando de que se le comisó esta cantidad importante de hierba seca y marihuana para posteriormente hacerle el debido embalaje y así posteriormente ser puesto en el Ministerio Público, esto por ser presunto responsable del delito de tráfico de drogas. ¿Cuál es la ruta que llevaba este sujeto? Estaríamos hablando de que la persona este se conducía de estos sectores de la NIO y que puede ser sustancias ilícitas que pueden ser trasladadas a estos lados de valle, ya que es ahí donde hay principalmente uno el consumo y también esto por ser puntos fronterizos con otros sectores, es donde se facilita el debido traslado hacia otros sectores del país. Lo que una cantidad se iba en una mochila, la cual el señor no iba en su espalda y así también en un bolso tipo de costal, el cual el señor no esté transportado. En ese sentido, fue puesto a disposición del Ministerio Público junto a la evidencia para que se proceda conforme lo establecido en ley. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.